Hola, esto es Pika, si soy yo, calla, no voy a estar reemplazando a nadie, ayer lo reemplazó una media ateco, espero que eso nunca me pase, vamos a los titulares Hoy en Pika, no te pierdas la fantástica idea de aprender jugando, si se vienen los juegos del mar, además en nuestro PikaMovil te enseñamos una vez más para que no te equivoques, el uso del condón Y en nuestra nueva cápsula del Pika, te traemos el Pro App, oh por Dios, que redundante, esto y mucho más en el programa que más te informa, y si, el que más te entretiene, el noticiero Pika Hay gente que cuando quiere aprender sobre la historia, por ejemplo la guerra del pacífico, se lee libros, habla con su profe, con su abuelo, te imaginas aprender sobre la guerra del pacífico jugando, no jugando, jugando Vamos a ir Hola Pika, un ratito Pika Hola Pika, soy Oliver, me encantan los videojuegos y hace 4 años he creado un videojuego sobre la guerra del pacífico A mi me encanta jugar Dota, Starcraft, Warcraft, WoW, Need for Speed, Pro Evolution Tanto jugar un día se me ocurrió, puedo crear un juego de la guerra del pacífico Invasión es un videojuego para computadora que consta de 5 niveles que cuenta desde la invasión de Calama hasta la batalla del Alto de la Alianza Donde Juancito Pinto asiste al jugador con lo que tenga que hacer en cada nivel Para crear el videojuego tuve que aprender todos los detalles de la guerra del pacífico Lo cual involucró tener que ir a vivir prácticamente en la biblioteca municipal Y así nació invasión en la guerra del pacífico Acá estamos con Rodrigo quien está utilizando el programa puesto que está diseñado para niños de primaria A mi me gustan los barcos, los niveles que tiene como sonidos y encontrar letra El primer nivel del juego consiste en buscar pares donde se debe encontrar armamento para la defensa de Calama El segundo nivel se trata de tiro al blanco El tercer nivel es donde se tiene que memorizar una secuencia de colores y sonidos Y el último nivel es una sopa de letras Y ya pasaron los tres niveles que hay en el nuevo juego El beneficio de ser un gamer o jugador es que fomente el desarrollo de tus habilidades psicomotrices Toma de decisiones, retención de información, así como la asimilación de datos y la resolución de problemas Con el juego nuevo que se ha inventado he aprendido de los antepasados que han estado en la guerra Para el lanzamiento del juego sufrí bastante pues tuve que recoger muchas unidades educativas Donde los profesores y directores no quisieron dar su apoyo para lanzar el juego Finalmente una de ellas si me abrió las puertas y los muchachos se vieron positivos con la entrega del juego Antes de que los muchachos utilizaran el juego les tomamos un examen Si suena feo pero así podíamos saber que es lo que conocían de la guerra del pacífico Después los muchachos utilizaron el videojuego y posterior al uso ya les tomamos nuevamente el examen para ver cuánto habían aprendido Otros temas que pueden servir para crear videojuegos son la guerra del chaco, la guerra del agua, la guerra del gas, la devolución del 52 Entre otros eventos históricos que tuvo nuestro país Me vi bastante comprometido en la etapa de desarrollo de invasión, la guerra del pacífico Y me gustaría crear muchos más nuevos títulos utilizando un equipo de trabajo pues el proyecto lo desarrollé solo Y podríamos imaginarnos las cosas que se podrían crear utilizando ya animadores, programadores, artistas de música, sonido, etc Entonces es un mundo de posibilidades que se ha abierto ante nosotros Mil gracias Oliver, muchísimas gracias Realmente hay un montón de chicos y chicas que están sobrepasando a los profesores con las nuevas tecnologías y la creatividad ¿Te imaginas? Podríamos ir al cole y aprender jugando Y aprender más todavía Y aprender más, muchísimo más Bueno Ayer en Santa Cruz se desarrolló el quinto festival plurinacional de danza para estudiantes con discapacidad Fue un evento nacional en el que compitieron los ganadores de festivales departamentales Santa Cruz con un carnavalito, Tarija con la estampa chaqueña o Potosí con el Tinkumacheño Fueron algunas de las danzas que llenaron de alegría el día cruceño Si disfrutas de la lectura, se inauguró ayer por la mañana la tercera versión de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Y pretende ser patrimonio cultural ¡Sí! Esto sucedió en la capital paseña donde participaron más de 50 expositores Para ofrecerle la última tendencia de los libros a los jóvenes y estudiantes de los colegios Lo bueno es que estos tendrán un pase libre hasta el domingo de la siguiente semana Así que todavía tienes tiempo para ir Dile a tus padres, a tus profesores Pero no puedes perderte la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Cuando la semillita se mete a la tierra y sale la plantita La abejita va a la flor y el polen Ya no sé cómo explicar Una vez más en Pika vamos a hablar sobre sexualidad ¡Pikamoy! Con Pika estuvimos en el Colegio San Javier hablando como siempre de condones Condones y más condones Las visitó Pika y sí es He aprendido cómo usar el condón Pero no pienso usarlo ahora pero ya soy informado ya que en mi curso sobre todo los profesores nadie me había indicado cómo usarlo Me hizo reír que cuando pasa una farmacia te da tuca hablar en fuerte decirle si nos puede dar un condón Que se esperen que no debieran usarlo todavía ya que seguimos en colegio Entonces eso quiere decir que no estamos preparados para el mundo exterior ¡Pikamoy! Seguramente alguna vez tu chico, chica, cortejo o como quieras decirle te reclamó porque nunca le preguntas cómo estuvo su día O que le escribes muy poco o que no le chateas o que en el fondo no le das bola Pues para estos problemas llegó ProApp, el asistente de relaciones inteligente Esta aplicación le envía mensajes a tu pareja automáticamente Sí, así como lo oyes Los mensajes ya vienen con sentimientos y emociones preconfigurados para que tú los elijas Tal vez no es muy honesto Pero, ¿te imaginas que tu pareja no diferencie entre tus mensajes y los mensajes escritos por el ProApp? Piénsalo y mándanos tus comentarios a nuestro Facebook La tecnología a la ayuda del amor ¡Ja, ja, ja! Se acabó el viernes, chau, chau Que tengas un excelente fin de semana Obviamente viendo Pika mañana tempranito aquí en la TV 8 y media de la mañana El resumen de toda, toda la semana Chau Pika 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 Pika